Voy a dejar el turno al primer ministro que ya ha sido designado para que predique esta palabra. Así que, hermano Pastor Jimmy Verganza, es el pastor que tiene a cargo este primer turno y damos un gloria a Dios y démosle un aplauso al Señor y recibamos la palabra que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana. Bendito Dios, gloria al Señor. Jimmy, que usted bendiga. Gloria a Dios. Yo les bendiga, hermanos. Yo les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar aquí en esta actividad, ¿verdad? Venimos todos con el deseo de cazar nuestra presa para nosotros y también para llevarla a nuestros hijos espirituales y que el Señor nos dé lo que Él ya tiene preparado para nuestra vida. Yo no sé si me ayuda, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable, que nos bendiga por su palabra. Estoy muy agradecido con el Señor y con nuestro apóstol por este privilegio. Y ayúdeme a orar para que el Señor nos permita hacer de bendición para su vida. Padre, en el nombre de Jesús te amo. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Señor, nos permites estar en este lugar. Todos estamos, Señor, con una expectativa acerca de lo que Tú quieres hacer con nosotros, no sólo en este lugar, sino en este tiempo, en este nuevo tiempo que Tú has marcado para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestros oídos espirituales y que podamos recibir de Ti lo que Tú ya tenías preparado para nuestra vida. Te suplico, Señor, que me permita hacer ese canal de bendición para Tu pueblo, Señor, para Tus pastores, Tus ministros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús que me uses, que me des la gracia, la sabiduría, la opción de lo alto para poder edificar hoy, Señor, a este cuerpo ministerial. Gracias, Señor, por Tu amor y Tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le da un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Yo le he puesto el tema solución de conflictos. Y ahí va a ver, al principio no va a parecer que nos vamos a ir por ahí, pero después voy a ir explicándole algunas cosas. Lo primero que quiero que veamos, en Juan 1.41, es un pasaje muy conocido que dice, Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Ahora, yo quiero recordarle a usted, yo sé que usted es ministro, pero que Mesías es una palabra hebrea, es hebrea. Y dice, que traducido quiere decir Cristo. Y Cristo, Cristo es una palabra griega. Entonces, cuando aquí dice, hemos hallado al Mesías, que traducido, pero al Mesías es en hebreo, que traducido al griego quiere decir Cristo. Pero traducido al español quiere decir, el ungido de Dios. Este versículo, en mi corazón, se empezó a hacer rema, cuando el Señor nos dio la oportunidad de estar con nuestro apóstol en Israel, hace ya poco más de un año. Y estuvimos en un lugar que se, el templo del Dios Pan se llama, pero que ahí también se le llamaba las puertas del infierno. Y en ese lugar, en ese lugar, se nos explicaba, de que fue donde el apóstol Pedro, se recuerda cuando el Señor Jesús preguntó. El Señor Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y todos empezaron a decir, unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, etc. Pero el Señor sigue preguntando y dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pero note que ellos ya andaban con Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Entonces, yo quiero que note, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya andaban con Jesús, pero no se les había revelado como el Cristo, como el ungido de Dios. Y en ese momento se les revela como el ungido de Dios. Y a partir de ahí, el Señor le dice, bienaventurado eres, oiga, porque eso no te fue revelado de carne y sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Ahora, la revelación de Cristo es una bendición, bendito Dios, que usted y yo tenemos la revelación de Cristo. Y con el temor y temblor del Señor le quiero decir esto. Que de Jesús hablan otros. Los testigos de Jehová hablan de Jesús. Los musulmanes hablan de Jesús, hasta los gnósticos hablan de Jesús. Pero no se les ha revelado el Cristo. A nosotros se nos reveló Jesús el Cristo. Esa es la bendición, el ungido de Dios. Ese es el que fue revelado a nosotros. Y el que fue revelado a las abuelitas de nosotros. Bueno, voy a ir un poco rápido. Porque entonces cuando uno agarra la palabra Cristo, que es la palabra ungido. Entonces nosotros tenemos dos escenarios más al tomar Cristo como parámetro. Y es este, Marcos 13, 22. Que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar. A fin de extraviar de ser posidos los escogidos. Pero yo quiero que vea aquí que aparece falsos cristos. No dice falsos Jesús. Sino dice falsos cristos, falsos ungidos. Entonces ya tenemos un escenario que es un escenario contrario a Cristo. Y es el escenario pseudo-Cristo. Ahí la palabra griega que aparece es pseudo-Cristo. Ese sería el segundo escenario. Y el tercer escenario es en 1 Juan 2, 18. Que dice, hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo. Entonces este sería el tercer escenario. Que el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos. Aquí está otra vez. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces el tercer escenario sería el escenario anticristo. Entonces tenemos tres escenarios. El escenario Cristo. Segundo, el escenario pseudo-Cristo y el escenario anticristo. Voy a tratar de explicarle aquí un cuadrito. Algo que a mí me ha servido mucho. Es un filtro. Donde uno puede poner todos los temas. En esos tres escenarios, ¿verdad? Cristo, pseudo-Cristo y anticristo. Digamos, Cristo sería la verdad. La verdad de Dios. Pseudo-Cristo sería lo que parece, ¿verdad? Pero no es. Pero parece. Entonces puede engañar. Y anticristo sería lo que se opone a Cristo. Estos serían los tres escenarios. Y en esos tres escenarios uno podría ir identificando otros temas. Solo lo pone uno ahí sobre el filtro este y uno puede ir viendo otros temas. Por ejemplo, el tema de los ministerios. Cualquier ministro, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cualquiera. Uno lo pone ahí y aparecería el ministerio genuino. Los falsos ministerios. Y los que no creen en ningún ministerio. Como por ejemplo, los testigos de Jehová no creen ni siquiera que deban de tener pastor. No tienen pastor. Entonces eso sería anticristo. Sin ministerio. Que no. Dar bien sería el Espíritu de Cristo. Dar, pero dar mal, sería pseudo-Cristo. Y no dar sería anticristo. Entonces ya pusimos otro tema, ¿verdad? El dar, dar bien, Cristo, dar mal, pseudo-Cristo, no dar anticristo. Si seguimos viendo, podríamos poner el tema de la adoración, que en el Espíritu de Cristo sería la adoración genuina. Pseudo-Cristo, lo que yo veo que es la adoración, que en el Espíritu de Cristo sería la adoración genuina, que en el Espíritu de Cristo sería la adoración, que en el Espíritu de Cristo sería la adoración genuina. Y en el Espíritu de Cristo sería la adoración genuina, que en el Espíritu de Cristo sería la adoración genuina. Y en el Espíritu de Cristo sería la adoración genuina. Ponemos otro sobre el filtro. El cristiano, hay cristiano que es justo, que practica la justicia. Hay cristiano impío, que hay gente que no quiere nada con el Señor, que eso sería el anticristo. Justo, impío y pecador. Si ponemos otra vez, si hablamos del orden, hay un orden divino, un orden humano que sería pseudo-Cristo. Y desorden sería el anticristo. Entonces, según el tema que estamos hablando, lo ubicamos en esos tres escenarios. Si hablamos de la paz, hay una paz de Dios. La paz del mundo, que sería una pseudo-paz. Y anticristo sería sin paz. Si hablamos de la limpieza y de la santidad, está el que se limpia, está el que se justifica a sí mismo, y está el que no se limpia. Esos son los tres escenarios. Ya voy a ir llegando un poco a donde quiero. Bueno, si hablamos de siervos, existen también tres escenarios. Buen siervo, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pseudo-Cristo sería siervo malo. O sea que sí servía, sí servía a Dios, pero no servía bien. Ese sería el siervo malo. Y anticristo sería el que no sirve, no le quiere servir a Dios. Entonces, viendo este filtro, yo quisiera meter en el filtro la reconciliación. Entonces, tendría que haber una reconciliación, una aparente reconciliación, y el que no se quiere reconciliar. Entonces, ahí estamos viendo un filtro que nos serviría, y seguramente usted podría poner diferentes temas en ese filtro, y poder sacar diferentes temas, y poder analizarse usted, analizar su congregación, etcétera. A mí me ha servido mucho esto, y la preocupación que a mí siempre me ha dado es que nosotros podamos estar en esto, ¿verdad? Esta es la preocupación que me ha dado, que podamos estar en esto, en esa parte intermedia. No solo nosotros, sino la congregación. Entonces, el deseo, mi corazón, debería ser primero salir yo de ahí, si en algún momento he estado ahí, en ese escenario, en ese espíritu pseudo Cristo, y volverme al Espíritu de Cristo. Pero, bueno, ahí le dejé varios temas que podríamos revisar. Pero, entonces, ¿por qué le coloqué reconciliación al final? Bueno, porque nosotros podríamos caer en la trampa de una pseudo-reconciliación, de una reconciliación a medias. Lloramos, moqueamos, nos abrazamos, y subimos una foto al Facebook donde ya estamos reconciliados, pero realmente no nos reconciliamos. Entonces, quedaron en nuestro corazón rencías, quedaron resabios de las cosas que sucedieron, y al poco tiempo vamos a estar igual otra vez. Entonces, esa tendría que ser una pseudo-reconciliación, y el deseo, mi corazón, es explicarle algo que el Señor puso en mi corazón este año. Y para eso quiero leer ahora este otro, estos pasajes, ah, perdón. Bueno, según yo veo, por lo menos deberíamos de ver esta definición que la busqué en el diccionario secular, de reconciliación. Primero, restablecimiento, restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes en amistades. Ese me parece algo bien sencillo, pero yo quiero que usted vea algo aquí. Otra definición es restauración de una relación alterada por un conflicto. Entonces, mire, tanto la palabra restablecimiento como la palabra restauración, eso nos habla de un proceso para que se pueda llegar a una verdadera reconciliación. Es decir, no solo se trata del área sentimental, porque nosotros queremos resolver algo solo con sentimientos. Y definitivamente los sentimientos, nosotros tenemos sentimientos y los sentimientos van de la mano de nuestra humanidad. Pero para resolver algo tenemos que tener el Espíritu Santo, la palabra del Señor, tenemos que tener también objetividad, también tenemos que tener sentido común, etcétera, para poder resolver algo adecuadamente. Entonces, aquí hay algo que dice que esto es un proceso, restablecimiento de la concordia y la amistad. Que para que eso se restablezca, es un proceso. Y la otra definición dice restauración de una relación. Y a veces esa restauración se dice fácil, pero no es tan fácil. Entonces, ese es algo que quiero que usted vea. Y aquí ya me empieza a dar una luz que dice una relación alterada por un conflicto. Entonces, hubo un conflicto que alteró la relación. Y por eso se tiene que restaurar esa relación. Muy bien, sigo adelante. Según la Corintios 5.18, le voy a leer estos versículos así rápidamente. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el Ministerio de la Reconciliación. Solo de ahí podría salir un tema, ¿verdad? Que esta palabra Ministerio es la palabra diaconía. Y es uno de nuestros trabajos, se nos ha hablado, ¿verdad? Los cinco ministerios tenemos que tener cuatro diaconías principales. Que es la diaconía de la palabra, la diaconía de la justicia, la diaconía del Espíritu y la diaconía de la reconciliación. O sea, que ese es un trabajo que nos ha tocado que hacer todo el tiempo a nosotros. Todo el tiempo. Trabajar acerca de la reconciliación es un trabajo ministerial constante. Pero el versículo siguiente, perdón que voy tan rápido, en 2 Corintios 5.19, dice, A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Yo aquí, este sí lo quiero ver un poquito despacio. Porque aquí nosotros empezamos a ver un poco, un poquito, acerca del proceso. Ah, excelente, gracias hermano. Estaba ahí con eso del tiempo. Dice que estaba en Cristo. Este nos habla, esta parte del pasaje nos habla de que se necesita un mediador. Perdón hermano, no solo tengo mala letra, sino que los nervios, ¿verdad? Mediador. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, ahí vimos que para que el Señor reconciliara al mundo, tuvo que haber un mediador. Y el mediador fue el Señor Jesucristo. Entonces, es parte de un proceso. Necesitamos un mediador. Aquí está hablando de la reconciliación con Dios. Pero luego dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. O sea, que otra cosa que tuvo que darse para que se restaurara la relación con Dios, aparte de que tuvo que haber un mediador, es que se tuvo que hacer a un lado lo que nos estaba separando de Dios. Entonces, se tuvieron que quitar las transgresiones para que pudiéramos reconciliarnos con el Señor. Esa es otra cosa que nosotros vemos en ese pasaje. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso quiere decir que es parte de nuestro trabajo estar enseñando, aunque el título del tema no sea la reconciliación. Estar llevando al pueblo a la reconciliación con Dios es parte de nuestro trabajo. Bueno, entonces, aquí nosotros empezamos a ver algunas cosas que se necesitan. Y yo veo que para reconciliarnos con Dios, se tuvieron que haber quitado de en medio las transgresiones. Y solo para terminar de leer el pasaje, en el versículo 20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos. Mira, es una rogativa, reconciliados con Dios. Es una rogativa, imagínense Dios, nosotros en nombre del Señor, rogando que el pueblo se reconcilie con el Señor. Ese va a ser parte de nuestro trabajo y que el Señor nos ayude a irlo haciendo. Muy bien, quiero avanzar. Bueno, yo creo que por lo menos, por lo menos deberíamos de tener en la mente cuatro tipos de reconciliación. La reconciliación, la reconciliación con Dios, la reconciliación familiar, a través del espíritu de Elías, la reconciliación en la iglesia, e incluso ahí sería entre ministros. Y la reconciliación con el prójimo, ¿verdad? Entonces, desde esas cuatro perspectivas, ahí podríamos hablar nosotros de diferentes cosas. Por ejemplo, y el Señor me permitió, y estuve hablando, uno de los temas familiares, estuve viendo aquí los conflictos, ¿verdad?, que se pueden dar en medio de la familia. Porque hay conflictos que solucionar a nivel de familia para que lleguen a una reconciliación. Entonces, para que uno pueda hablar de la reconciliación familiar, uno tiene que ir revisando qué es lo que hay que quitar de en medio, qué es lo que hay que hacer para que las familias se reconcilien. No solo llamarlos un día y vamos a orar y que todos se reconcilien. Está bien, eso está bueno, pero hay que quitar lo que está afectando esa relación, ¿verdad? Hablando de las familias. Y lo mismo sucede en la iglesia. Muy bien, creo que voy bastante bien con el tiempo. Entonces, estuve revisando algunas palabras griegas. Yo por lo menos encontré siete, siete palabras griegas, de donde se traduce reconciliación. Y ahí tal vez quiero dejarle algunos puntos, y al final me voy a quedar en una, de donde yo saqué el tema, por eso le puse el tema solución de conflictos. Digamos, en Mateo 5.23 dice, Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces aquí veo la primera palabra griega de la que se traduce reconciliación, pero yo quiero que miremos el versículo. El versículo está hablando de las ofrendas. Una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros este año es que si logramos ministrar adecuadamente el tema de la reconciliación, hay aquellos que nos han sido encomendados, uno de los beneficios va a ser que sus ofrendas van a ser aceptadas. Y si sus ofrendas son aceptadas, el pueblo va a ser bendecido de una manera extraordinaria, ¿verdad? Entonces enseñar sobre la reconciliación va a traer para el pueblo una bendición maravillosa. Porque ahí dice, trajiste tu ofrenda al altar, pero ahí te acordaste que tenías algo pendiente con tu hermano. Entonces deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate, luego ven y presenta tu ofrenda y entonces el Señor la va a recibir. Yo les explicaba a los hermanos cuántas ofrendas hemos dado al Señor que el Señor no ha recibido. Sí se han utilizado en la iglesia, pero Dios no las ha recibido. Y una de las razones, porque hay varias razones por las que no se reciben las ofrendas. Una de las razones es porque hay mucha gente con problemas dentro de la iglesia. Y no se ha reconciliado con su hermano, entonces no le aceptan sus ofrendas. Ahí podríamos sacar un beneficio de la reconciliación. Y la palabra griega ahí es la palabra dialaso, que quiere decir cambiar completamente. Miren lo que quiere decir. Entonces ahí eso está amarrado con arrepentimiento, cambiar la forma de pensar para poder llegar a una reconciliación. Por eso le decía yo que no solo es un acto, sino que es un proceso donde el Señor tiene que ir modificando la forma de pensar nuestra y de los demás. Y que podamos llegar a la verdadera reconciliación. En el diccionario, Swanson dice hacer las paces, reconciliarse. Y en el diccionario, tú y dice que se puede traducir como ponerse de acuerdo. ¿Qué es reconciliación? Pongámonos de acuerdo. Hermano, vení, vamos a reconciliar, perdoname, te perdono y amén y oramos. Pero ahora pongámonos de acuerdo. ¿Cómo vamos a caminar de aquí en adelante? ¿De quién nos está dando ya una luz? Esa es la palabra que aparece ahí en el versículo que le leí, es la palabra de alazo. Miremos otra, Lucas 12, 58. Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue el alguacil. Y el alguacil te echa en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Nosotros hemos hablado en este versículo, hemos hablado de aquí, de que el camino tendría que representar la vida. Mientras estás vivo, arréglate con tu hermano, ¿verdad? Pero, pero dice, porque puede ser que te llamen a la presencia del Señor y que como no estás arreglado con tu hermano, te echen a una cárcel. Entonces, mire, el versículo anterior habla de un beneficio de reconciliarse y un beneficio es que las ofrendas pueden ser aceptadas. Y el proceso ahí es ponerse de acuerdo. Pero con este versículo ya no nos habla de un beneficio, sino que, bueno, podría verse como un beneficio, pero nos habla de un riesgo al no reconciliarse. Y el riesgo es, yo, yo lo digo con temor y temblor, yo sé que usted ha hablado en su iglesia de los lugares intermedios, y que cuando el espíritu, cuando un cristiano muere, el espíritu vuelve a Dios, que lo creó. Pero, Dios pone ese espíritu en Sion, su cuerpo se va a la tumba, que ahí descansa, pero su alma se va a un lugar diferente, que según como estaba él cuando se murió, podría ser que esté en el paraíso, o podría ser que esté en una cárcel. Y entonces aquí lo que nos está diciendo, si tú no te arreglas con tu hermano mientras estás vivo, si el Señor te llama, Dios no lo quiera, si el Señor te llama a su presencia, te van a echar a una cárcel. ¿Por qué te van a echar a una cárcel? Porque no te arreglaste con tu hermano. Eso lo tiene que tener clara la iglesia, que lo podrían echar a una cárcel sin haberse reconciliado. Es un estupendo grande, ¿verdad?, que se tiene que ampliar. Pero, aquí la palabra que aparece, porque estamos en las palabras reconciliación, es la palabra a palazo. Hay que decirle, hermano, a puro palazo vamos a aprender este año, hermano, ¿verdad? No, son mentiras, son mentiras. Pero, esta palabra, mire lo que dice, es dejar en libertad. Eso me llamó la atención, porque dice que reconciliar es dejar en libertad. Dejar en libertad a alguien. Entonces, uno puede tener a alguien atado porque no lo ha perdonado, porque no se arregla con él. Y cuando uno se arregla con él, lo deja en libertad. Y al dejarlo en libertad a él, entonces también uno queda en libertad. No puede terminar en una cárcel, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra que aparece ahí. Y abajo vuelve a decir, arreglarse con, reconciliarse y llegar a un acuerdo. Esta es la segunda palabra griega que yo pude ver. Ahora, miremos la tercera, porque hoy día, como que el tiempo me está apresurando. Lucas 18, 13. Pero recaudador impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se humilla, perdón, porque todo el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Entonces, yo lo que veo es que la reconciliación también va a traer justificación del pueblo de Dios. Y eso va a ser una bendición extraordinaria. Pero, aquí, donde aparece la palabra, es aquí donde dice, ten piedad. Esta palabra, ten piedad, algunas versiones dicen, sé propicio de mi pecador. Y en lo que está diciendo esa persona, no va a haber una reconciliación si no se reconoce la falta. Mientras nuestro corazón esté lleno de orgullo, va a ser muy difícil que reconozamos nuestra falta. Delante de Dios, desde luego, pero también delante del hermano. Entonces, no va a haber una reconciliación adecuada si no reconocemos nuestra falta. Entonces, lo que este pecador hizo fue, reconociendo lo que él era, y pidió reconciliación. Eso fue lo que él pidió. Él está pidiendo ahí reconciliación. Y la palabra que aparece ahí es, gilascomay, que es reconciliar. Pero también es expiar. Y eso está amarrado con una palabra hebrea, que también quiere decir expiar y quiere decir reconciliar. Entonces, no puede haber reconciliación si no hay expiación y si no hay perdón por los pecados. Pero creo que hay que tomar la palabra. Esto es reconozco nuestra falta. Ya voy llegando a donde quiero llevarlo. Romanos 5.11 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esta palabra que aparece aquí es la palabra cabalaje, 26.43. Que también quiere decir cambiar. Restauración al favor divino. Mire, por eso le explicaba yo la restauración. Y aquí en el diccionario Bain abajo dice que es un cambio de una de las partes, inducida por una acción de la otra. Eso quiere decir que el Espíritu Santo va a empezar a inquietar corazones en este año. Para empujarlos a la reconciliación. Porque vamos a esperar que otro se reconcilie con uno. Pero yo creo que el Espíritu Santo no nos va a dejar en paz cuando haya algo que arreglar, hermano. Te va a quitar el sueño. Te va a hablar por profecías. Y hasta con mopeps. No sé cómo el Señor lo va a hacer. Pero te va a inquietar. Eso quiere decir, es una reconciliación inducida. Inducida. Te van a empujar a eso. Para que puedas arreglarte. Pero es una restauración. Y alguien va a tener que tomar la iniciativa. Y no se va a poder hacer si el Espíritu Santo no nos ayuda. Romanos 7.10 Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra que aparece ahí, perdónenme que vaya tan rápido, ¿verdad? Solo apunte la cita. La palabra es la 26.44, que es la palabra catalazo. Que también quiere decir cambiar mutuamente, componer una diferencia. Reconciliación. Y ahí quiere decir cambiar de enemistad a amistad. De hecho, pues yo ya, yo aquí ya saqué un tema, ¿verdad? Y revisé todas las cosas que nos hacen enemigos de Dios. Porque ahí dice, cambiar de enemistad a amistad. Por ejemplo, el que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que le dicen, Dios se ha vuelto tu enemigo. ¿Por qué? Por caso de eso, ¿verdad? Cambiar de pensar, es cambiar de pensar todo lo que nos hace enemigos. Me faltan dos versículos. Colosenses 1.21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil. Entonces, mire pues, hermano. Porque a veces es difícil reconciliarnos. Porque somos de ánimo hostil, ¿verdad? Ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentar a los santos sin mancha y representados delante de él. Bueno, yo sé que estoy yendo rápido, pero espero estarle dando algunas espigas que le puedan servir a usted más adelante. Esta es la palabra, Apocatalazo, 604 del libro. Que también quiere decir reconciliar, pero aquí ya nos dice perecer. O sea, que no puede haber una reconciliación si también uno no muere a uno mismo. Pero aquí ya, mire lo que dice en el leccionario Bain, un extracto del leccionario Bain. Esto fue una de las cosas que me llamó la atención. Que se elimine la amistad, pero mire qué dice, que no quede impedimento alguno a la unidad de la paz. Ok, entonces vamos a orar. No vamos a pedir perdón, vamos a orar. Vamos a subir la foto al Facebook de que ya nos reconciliamos. Pero tenemos que dejar eso que está con verde ahí. Que no quede impedimento. Ese impedimento hay que quitarlo de medio. Porque ¿qué es lo que nos dividió? Eso hay que revisarlo y apartarlo. Bueno, eso es la palabra apocatalazo. Pero realmente la palabra que me impresionó es esta última. Un 25. Te dice, reconcílate pronto con tu adversario. Mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez era algo así y se ha acechado a la cárcel. Ese es un contexto del que ya le mencioné anteriormente, pero la palabra reconciliar no es la misma, sino que aquí la palabra reconciliar en la palabra eunoeo, que quiere decir ser de mente buena, reconciliarse, ponerse de acuerdo. Pero en el diccionario es guanso. Miren lo que dice. Hacer las paces. Solucionar el conflicto. Y llegar a un acuerdo. Entonces yo lo que entendí, hermano, y esto es lo que quiero hablar en su corazón, eso es lo que yo entendí. El proceso de reconciliación va a requerir que solucionemos conflictos. Para mí este año es un año de solucionar conflictos. No hay amenazas, ¿verdad? Bueno, bueno. A veces uno se siente un poquito apoyado con los amenazas, pero bueno. Entonces yo he entendido que si no solucionamos los conflictos, aunque lloremos hoy, todos juntos nos abracemos y moquiemos dentro de ocho días o dentro de un mes, vamos a estar igual otra vez, hermano. Entonces lo que vamos a hacer es una pseudo-reconciliación. Una paréntesis. Porque solo le tapamos el ojo al macho, como decimos allá en Guatemala. Entonces, yo le mencioné las palabras que yo encontré, pero esta, esta espiga, esta, esta que, esta vez, no encontré. Porque el sábado como usted dice, hay que solucionar los conflictos. Este año hay que enseñar, por ejemplo, a las familias que se abracen, pero hay que enseñarles cuáles son los conflictos que tienen y que solucionen sus conflictos. Veamos, nosotros vemos a Jacob solucionando su conflicto con Labán. Pero tuvieron que poner acuerdos. Sea testigo este montón, no un montón de chutes, ¿verdad?, sino un montón de piedras que habían ahí. Sea testigo este montón que ni yo pasaré de aquí para allá ni tú pasarás de allá para acá para hacernos daño. Pero cuando usted ve un poquito atrás, pusieron, pusieron muchas cosas sobre la mesa. Y Labán le dice, está bien, no vamos a pasar ni de un lado para otro, a excepción de que tú maltrates a mis hijas. Ahí sí. Entonces ya pusieron, ya pusieron un límite. Se pusieron de acuerdo, solucionaron el conflicto. Entonces ahí sí hay una verdadera reconciliación. en el tema familiar, entre suegros y hermos, entre esposos, entre padres y hijos. Pero obviamente, como ellos en la reunión de pastores, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es solucionar conflictos en las iglesias. para que haya una reconciliación. Acuérdense que reconciliación con Dios, reconciliación familiar, pero reconciliación en la iglesia. Entonces, ¿cuántos conflictos hay en la iglesia? Que no le entramos, a veces nos hacemos como los desentendidos. Y no, hermano, el Señor nos está llamando en este año a tomar nuestro lugar como nos corresponde y que pongamos alto algunas cosas. Solucionemos el conflicto, saquemos de en medio aquello que está provocando el problema. No solo es de orar, perdone que le insista tanto. Hay que quitar de en medio lo que está provocando el problema. Quitémoslo de en medio. Permítame tomar un poquito de agua, hermano, porque aquí a uno se le pone el alas, manos, los pies, se le seca la garganta. Espero darme a entender, ¿verdad? Entonces, mire, por eso le expliqué que los tres escenarios, Cristo, Pseudocristo y Anticristo, porque el problema que podríamos caer es que este decreto, este Mahamar que el Señor nos ha dado este año, este Imra de la reconciliación, que lo vayamos a defender, dejar como una pseudo-reconciliación nada más y que aparentemente la gente se reconcilió, pero el otro año está con los mismos clavos. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que no haya una pseudo-reconciliación. Y entonces, solucionar conflictos en la iglesia. Claro, desde ahí podemos ver varias perspectivas y seguramente usted tendrá otras que ver, pero yo le quiero mostrar al menos unas dos o tres las que el Señor me permita. Primera Corintios 5.1 En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Usted conoce ese pasaje, ¿verdad? Y os habéis vuelto arrogantes, ¿qué cosa? En lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado medio de vosotros. Entonces, no quiero entrar en todos los detalles, usted conoce todo el pasaje, después al cuate el apóstol Pablo lo entrega a Satanás, ¿verdad? Pero el punto aquí es que dentro de la iglesia se había dado inmoralidad y no se había expulsado la inmoralidad, no se había puesto la disciplina correspondiente ni se había puesto el alto correspondiente y eso estaba generando un conflicto. Aquí dices que faltan... Ah, no, pero esto todavía no está al día, ¿verdad? Yo tengo que ver el que está ahí arriba, entiendo yo. Porque aquí dice que me faltan seis, cinco, cuatro, tres, tala. Perdón, no sé, hermanos, si me ayudan cuál de los dos... Bueno, me imagino que este que fue el que puso la mano de Abraham. Amén. Perdón, es que no me fijé exactamente... Bueno. Entonces, el punto aquí es que en la iglesia a veces surgen divisiones, surgen conflictos, porque a nosotros como pastores como que nos da miedo expulsar o detener o ponerle alto a cuestiones de pecado, hermano. y esto genera rumores, genera inconformidades, genera desacuerdos, no se le pone alto. Mil cosas que pasan en la iglesia y por no ponerle salto uno, por no solucionar el conflicto de una vez, después se vuelve un gran problema. La vez pasada, hermano, unas dos muchachas estaban peleando por un muchacho en la iglesia. Pero también uno por no hacer las dos las dos cuentadas de una son. Miren, mientras se decide el muchacho, porque es él el que se tiene que decidir, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué? Lo peor, como no se le puso alto, después era la familia de una muchacha contra la familia de la otra muchacha y había un conflicto entre dos familias, pero estas familias tienen cuates en la iglesia. Entonces, eran los cuates de esta familia contra los cuates de esta familia. un gran conflicto por dos patogas carnales, hermano. Eso es eso, aquí se había creado un conflicto, yo me imagino toda la murmuración que había en la iglesia, toda la gente aquí diciendo, miren lo que está pasando con ella, había un gran conflicto, pero no se le había puesto alto. yo en nombre de Jesús le vengo a decir, año la reconciliación es año de solucionar conflictos. Entonces, vamos a tener que llegar y para venirte para acá papayito, ¿verdad? No, es que si mi disciplina me voy a la iglesia que está aquí a los padres. No, pues, ese será tu problema, papá, pero, pero aquí no puede seguir así. Entonces, cosas que ocasionan conflictos en la iglesia es no poner alto a los problemas de a los pecados que puede haber o las criminalidades que puede haber. Eso soluciona, provoca conflictos y el llamado para nosotros como ministros es solucionar conflictos según la palabra esa Euno Evo. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a otro tipo de conflicto que hay. Hechos 15 39 se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó Rufo en Chipre. Entonces, aquí es un conflicto entre dos ministros. Hermano, ¿cómo vamos a pretender ministrar reconciliación en la iglesia si no solucionamos los conflictos que hay entre nosotros? Entonces, ese conflicto que se dio entre ellos, hermano, ¿y sabe por qué fue el conflicto? por una oveja, por Marcos. Entonces, a veces tenemos conflictos por las ovejas, ¿no? Nos enemistamos por las ovejas, porque ahí podemos acercarle el Zoom y decir, bueno, Pablo tenía razón porque Marcos los había abandonado en el primer viaje, entonces, él ya no quería arriesgarse, pero también Bernabé tenía razón porque hay que darle otra oportunidad al hermano, bueno, el asunto es que, bueno, y mientras averiguamos quién tenía la razón, se pelearon. Entonces, la pregunta sería, no sé si tienes algún conflicto con algún tu consiervo, ve, abrázalo, llora con él, sube tu foto al Facebook, pero revisa qué es lo que provocó la separación, eso que provocó la separación, eso hay que platicarlo, es que ese es el punto, platicar lo que provocó la separación, entonces, sí, amén, nos vamos a reconciliar, nos vamos a poner de acuerdo porque no va a ser que nos muramos y terminemos en una cárcel, ¿verdad? Nos vamos a poner de acuerdo, pero yo no quiero dentro de un mes estar igual, entonces, ¿qué pasó? Hagamos el recuento, revisemos, platiquemos, quitemos eso de en medio, así como el señor hizo a un lado las transgresiones para podernos reconciliar, nosotros, nosotros tenemos a un lado lo que se está dividiendo, eso es solucionar conflictos, yo veo, hermano, que dentro de los ministros a veces hay conflictos, y necesitamos, necesitamos que los conflictos sean quitados de medio de nosotros, para que entonces podamos hacer también la solvencia para poder ministrar adecuadamente a la iglesia, hermano, amén, ahora sí, muy bien, gracias a Dios, un tiempo, ya se pusieron de acuerdo, hasta aquí las dos pantallas se pusieron de acuerdo, mire, reconciliación, primera conintios once diecisiete, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo, pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, en parte lo creo, entonces, ¿por qué se estaban provocando estas divisiones en la iglesia? Porque, ahí está hablando, si se recuerda, ahí está hablando de la Santa Cena, ahí termina hablando el apóstol Pablo explicando la Santa Cena, pero ellos estaban haciendo las cosas cuando se congregaban, no las estaban haciendo como la tenían que hacer, entonces, eso, el apóstol Pablo tuvo que ir a corregirlo, a veces se dan las divisiones, porque nuestra gente no sabe cómo se tienen que hacer las cosas, no nos hemos tomado el tiempo para poderles decir, así se tienen que hacer las cosas, de esta manera lo vamos a hacer, y eso va a ayudar a que, pues, el que está en el mismo espíritu de uno, pues, empiece a tomar la delantera y el demás pueblo se va a unir y va a caminar en eso, y eso va a provocar una unidad, pero a veces nosotros mismos no ponemos los parámetros, por ejemplo, en la alabanza, algún ministro que tiene temor que se le vaya a su encargado la alabanza, pero, pero él no está haciendo las cosas según lo que hemos sido enseñados, entonces hay que decirle, no, 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 así nos hacen las cosas, vamos a reunirnos, manos de alabanza, así se van a hacer las cosas de ahora en adelante, en el tiempo de las profecías, ¿cómo se tienen que hacer? En todo eso, ¿verdad? Nosotros hemos sido enseñados en eso, pero puede ser que en algún momento en algunas cosas no hemos dado las instrucciones correctas y eso está provocando las divisiones en la iglesia, entonces este año sería de llegar y decir, bueno, ¿por qué esto? ¿por qué este problema? Bueno, no he dado las instrucciones, yo no he explicado por qué es, ahorita lo vamos a explicar y a partir de ahí pues se debería de solucionar el conflicto que hay, estas divisiones se estaban dando porque la gente no estaba haciendo las cosas como se tenían que hacer, qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces uno puede tener miedo a poner en orden las cosas. a veces parece que la congregación echa pulso con el pastor, ¿verdad? O a veces se le ha encargado la alabanza echa el pulso con el pastor y aquí no se trata de echar pulso sino que pues con la autoridad, con la gracia y con la sabiduría que el Señor nos pueda dar ir y decir cómo se tienen que hacer las cosas. Amén. Solucionar conflictos. Hechos 6.1 Por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surquió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces había una injusticia que se estaba dando, no había una equidad, no había una una repartición adecuada de los alimentos y eso estaba provocando una división dentro de la iglesia y pues alguien tiene que solucionar eso. Claro, aquí nosotros entendemos que los apóstoles tuvieron que tomar una decisión y tuvieron que llamar a gente que les ayudara pero entonces eso nos habla de que esta división se estaba provocando por no organizarse adecuadamente. cuando el pastor lo quiere hacer todo eso no en algún momento se le van a ir detalles se va a ir provocando divisiones dentro de la iglesia que la organización nos va a ayudar a que se vayan eliminando todos los conflictos que hayan dentro de la iglesia pedirle al señor desde luego que él levante las ayudas los valientes gente comprometida gente que ame a Dios etcétera para poderla colocar en los puestos adecuados y cada quien en sus puestos vamos a sacar adelante la tarea pero no pretendamos hacerlo todos nosotros y porque podemos causar alguna alguna división y creo que termino con esto primera corintios tres uno así que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche no alimento sólido porque todavía no podía recibirlo en verdad ni aún ahora podéis entonces esta ya es una administración hacia el pueblo de tal manera que se vaya eliminando la carnalidad en medio del pueblo que se vaya el pueblo llenando de la palabra de Dios que el pueblo vaya creciendo vaya madurando que su forma de pensar se expanda que sus ojos miren de otra manera etcétera pues entonces al eliminar la carnalidad al eliminar esa esa parte tan conflictiva dentro de nosotros ¿verdad? movida por nuestra alma entonces eso va a ayudar a que se solucionen los conflictos dentro de la iglesia pero ¿cómo vamos a hacer? y con esto con esto cierro ¿cómo como como pastor voy a invitar a los hermanos a que no sean carnales ni almáticos si yo soy el primer carnal y almático entonces nuestros sentimientos nos traicionan y muchas veces nos empujan a nosotros mire pues se lo digo con todo respeto y con todo amor a nosotros nos empujan a dar un mal ejemplo cuando a veces nos comportamos carnalmente cuando nuestra alma nos domina como ministros nuestro carácter no tratado adecuadamente puede hacer que nosotros estemos dando un mal ejemplo a nuestras ovejitas y las estemos les estemos ministrando carnalidad y por eso es que haya tanto problema dentro de la iglesia entonces solucionar un conflicto es desde esta perspectiva es ministrar ir quitando todo toda carnalidad que el alma sea sometida y que el señor nos ayude a que podamos recibir muchos beneficios en este año de la reconciliación no sé si le puedo dar un aplauso al señor esta mañana desde luego que usted va a poder buscar ahí diferentes conflictos que se dan en las iglesias pero si en algún momento lo hice bolas con las cosas por lo menos que se le quede esto reconciliarnos es solucionar conflictos esa reconciliación solucionar conflictos ese es el rema que le traigo que el señor nos ayude a solucionar los conflictos que tenemos que solucionar entonces se puede poner de pie y vamos a darle gracias al señor por la palabra justo justo en el tiempo padre en el nombre de jesús te vamos a dar gracias por tu palabra le pedimos en el nombre que vamos a ser los administradores de la palabra de la reconciliación que podamos ejercer adecuadamente las disconías y dentro de ella la disconía de la reconciliación pero también que nosotros podemos tener nuestro papel en este año y poder enseñar y ministrar a tu pueblo para que puedan ser solucionados todos los conflictos que hayan a nivel familiar a nivel de iglesia o a cualquier otro nivel señor por favor enséñanos danos la madurez danos la humildad danos la capacidad para poder aprovechar señor esta palabra este este decreto apostólico señor del año de la reconciliación gracias padre porque tú nos permites este tiempo y desde ya señor abrimos nuestro corazón para todos los beneficios que puedan venir al aplicar cada uno de los principios que tú nos vas a ir enseñando durante este año en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya el otro aplauso al señor hermano que mi vida cambió ministerio ministerio serenecer presentó la transmisión en vivo del gran retiro internacional de pastores aguascalientes gracias a todos m 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 Gracias.